Raimundo Cruz, entrevista a... Hola, Laura, nena. Raimundo Cruz le saluda a cincuenta y cinco ciudades del país. Le están escuchando en este momento. Muy buenas tardes. Raimundo, muy buenas tardes. Gracias por este espacio y a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. Efectivamente, este próximo domingo, once de noviembre a las once de la mañana, de hecho la denominamos Marcha once once once. Ajá. Vamos a salir del rumbo, del ángel de la independencia con rumbo al Zócalo, pero nuestro motivo no es sólo la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que en sí ya me parece que es un golpe fuerte a México. Sí. No a los constructores, no a los que viajamos, tomamos avión, me incluyo, sino pues es un golpe al desarrollo, al crecimiento de nuestro país, porque se nos olvida que gracias a los aeropuertos nos llegan mercancías, comercio, turismo, y crecimiento y desarrollo, en pocas palabras. Pero no, por eso esta marcha no es sólo por mí ni por ti, es por todos. ¿Y por qué digo esto? Se llevó, para validar esta decisión de cancelar el aeropuerto, se llevó a cabo una encuesta que yo le digo patito, en donde un partido a modo diseña las preguntas, hace las boletas, pone las mesas donde quiso, en las noches se llevaban a su casa, quién sabe de dónde, las urnas que había con o sin boletas, llenas o no llenas, y lo peor de todo es que el árbitro, que debía haber sido imparcial, en este caso la Fundación Rosenblut, que iba a dar cuenta de los votos de esta encuesta sobre el aeropuerto, de esta consulta sobre el aeropuerto, pues en lugar de aclarar nuestras dudas cuando se le preguntaba sobre si no era sospechoso todo como lo manejaban, pues se instalaba en vocero del presidente electo y salía en su defensa y atacando al actual gobierno, y yo creo que lo único que hizo fue ensuciar más esa encuesta. ¿Por qué salimos? Porque queremos que se respeten nuestras leyes, queremos que no se pisoteen nuestras instituciones. Hay que recordar que en el proceso del primero de julio, el señor López Obrador ganó contundentemente y gracias precisamente a los buenos oficios del INE. Nos ha llevado muchos años, Raimundo, usted lo sabe. El tener la democracia, que además hasta presumimos a nivel internacional, que tenemos espléndidas instituciones. Nos piden observadores en el mundo entero, sí. Exacto, se hace una encuesta a Patito, dándole una patada y aplatando todo lo que hemos avanzado. Ese es el motivo de la convocatoria de este grupo de 11 organizaciones inicialmente, pero déjenme decirles que todos los días se nos toman más organizaciones. Y además es una convocatoria que se está haciendo libremente. En redes la gente está poniendo su propio eslogan, su propia convocatoria, porque me parece que coincidimos. Los que definitivamente dicen no queremos que se cancele Texcoco y los que decimos, además de que no nos gustó que se cancelara Texcoco, insisto, no porque seamos constructores ni tengamos ahí nuestras inversiones, sino porque se está dañando a México, pero lo de fondo. Si no salimos y exigimos que seamos un país con un Estado de derecho, al rato, sobre texto de la encuesta, pues bueno, nos van a estar avalando, según eso el pueblo sabio decide, lo que pues el presidente electo y en breve ya en funciones tendrá todo el derecho y le corresponde tomar esas decisiones. Eso es el motivo que queremos salir. De hecho, ahorita ya se anunció que se va a llevar a cabo otra encuesta para el Tren Maya. Sí. Y que vamos a estar todos los años, todos los meses haciendo encuestas. Ahora, déjame, Remundo, nomás puntualizar. En campaña, el señor López Obrador dijo que cancelaría el aeropuerto. Lo dijo y quería cumplirlo adelante, estando su derecho. Treinta millones de votos le daban, pero si todo el respaldo para hacerlo. ¿Por qué entonces disfrazar de que el pueblo sabio dice que se cancele? Cuando preguntan a personas que realmente pues no somos expertos en esas cosas. Yo no acudí de entrada porque no iba a avalar una consulta totalmente ilegal. Pero además de eso, el primero de noviembre, el coordinador de la bancada de Morena sale a decir que reconocen que la encuesta estuvo mal. Pero, ¿qué creen? En lugar de decir, nos apegamos a la ley y sobre eso vamos a estar, anunció que harían cambios a la ley. No sé qué entiende cada cual, pero yo voy a decir mi entendimiento. Voy a modificar la ley para avalar mis encuestas a modo. Perdón, México no se lo merece. Y creo que es el momento, más allá de verdad de si somos simpatizantes o no simpatizantes, de decir de un color o de otro, o si somos de una religión o de otro, o le vamos un partido de fútbol al otro, todos somos mexicanos. La licenciada Laura Elena Errejón, presidenta del Movimiento Provecino, ¿esta es una marcha fifí? Mira, me niego a marcarla así, aunque hoy un amigo me decía, pues si siguen etiquetándonos vamos a decir que sí, que somos firmes, que somos de iniciativa, que somos formidables y que somos innovadores. Es muy simpático, ¿no? Pero no me gusta, exacto, le busco un positivo palabra a cada una de estas letras. No, mira, yo organicé la marcha junto con otras dos organizaciones en el 2004 contra el secuestro. Sí. Y en ese momento a mí ya se me etiquetó como Pirrurris. Ajá. Ahora, antes era Pirrurris, hoy va a ser fifí. Ahora es fifí, exactamente, así es. Y te lo digo de corazón, no estamos para estar polarizándonos. Hay una agresión entre la población y lamentablemente quienes deberían de mandar un mensaje de concordia y de unión, pues también echan leña al fuego y asustan y avivan y todo esto. Y tú ya sabes, ¿no? Que si los chavos o los fifís, señores, dejémonos de etiquetarnos. Todos somos mexicanos. Y repito, si yo tomé la iniciativa, igual que otros líderes, ¿eh? No estoy diciendo que estamos los únicos. En redes hay muchas convocatorias para esta mega marcha, si se le está diciendo, pero que realmente los que estamos inconformes a cómo se están manejando las cosas antes de que... ¿Van a ir solamente los ricos? ¿Van a ir solamente los ricos, los poderosos? ¿Es una marcha para todos? Es una marcha para todos y además yo te la voy a ampliar más. A diferencia del 2004 que decíamos, y 2008 también, que también lo organizé, la de Iluminemos México también contra el secuestro. Sí. Que decíamos, no queremos marchando con nosotros a aquellos funcionarios que tienen en su mano el brindarnos seguridad o aquellos legisladores que tienen en su mano hacer leyes que combatan la violencia y el delito, no lo queremos aquí. Hoy digo todo lo contrario. Hoy esta marcha es para todos, para los legisladores de oposición, para los legisladores del mismo Morena que a lo mejor no están de acuerdo, bueno, difícilmente, ¿verdad? Si son de Morena van a estar ahí, pero también bienvenidos. Y para cualquiera, hoy en la mañana hablaba con un funcionario amigo mío del actual gobierno federal y decía, no es que se vería mal si vamos funcionarios de gobierno, y le decía, pero ¿por qué? Si no es golpeando uno, golpeando otro, simplemente queremos un Estado de Derecho. No queremos encuestas a modo, no queremos que se utilice al pueblo para blindar o para disfrazar decisiones que competen netamente a nuestro próximo presidente, y así como el primero de diciembre, lo vamos a ver, jurando cumplir y hacer cumplir las leyes, la Constitución y las leyes que deye emanan, pues se pone el ejemplo. Entonces, es más allá. Miedo, temor, licenciada Laura Elena Rejón, que los vayan a etiquetar a ustedes, a usted en particular que está liderando estas expresiones, estas marchas, la vayan a etiquetar y vaya a ser uno de los enemigos de este próximo gobierno, ¿no hay temor? Bueno, yo ya, insisto, ya soy el apirrurri, yo ya me senté a la mesa del señor López Obrador en el 2004, yo solo hablar de frente, no me gusta hablar de espaldas, pero... En el 2004 no estaban las redes sociales, en el 2004 no estaba el auge. Así es, totalmente, en el 2004 las benditas redes sociales, como se les ha dicho, ya saben ustedes por quién, ¿verdad? Pero, no, fíjate que lo pensé y de hecho lo platiqué con mi familia y dije, a ver, yo siento esto y la situación la vemos así. Pues lo comenté con algunos líderes, te voy a ser honesta, algunos líderes de algunas organizaciones sociales, me dijeron, coincido contigo, totalmente de acuerdo, pero... Y acuérdense, después del pero viene el madrazo, el trancazo, el pero, el trancazo. Pero así se siente, así se siente. Así se siente. Sí. Pero entonces ahí venía él, pero, híjole, no quisiera que me vieran, porque fíjate que yo pretendo presentar tal cosa, ¿me explico? Entonces, o somos o no somos, y yo simplemente digo, no se vale después quejamos. Licenciada Laura, Elena... Estoy en esto por México y por los mexicanos. Otra vez, no soy salvadora de nada, ¿eh? Simplemente veo que las cosas se están agarrando un mal camino y hago lo que quiero. Licenciada Laura, el tiempo se me termina. Podemos hacer un compromiso el próximo lunes. ¿Podemos platicar con usted para ver cuál fue el resultado de esta marcha? Pues yo te hago otro compromiso al aire. Espero que estés presente. No sé si en la marcha, sumándote a esta exigencia, o simplemente cubriéndola, pero tú con tus ojos, ve y iba a personas que nos han ridiculizado inaceptablemente, ya sabes, con carros y guaruras. No, señor, somos pueblo. Sí. El pueblo no... Me comprometo, yo salgo de viaje el sábado, digo, no porque ustedes en la marcha, yo tengo ya compromiso, inclusive salgo los tres próximos fines de semana salgo de viaje, pero sí va a haber una persona, nosotros cubriendo la marcha, vamos a estar ahí presentes como medio de comunicación, como este noticiario por la tarde, 55 ciudades del país, y el lunes podemos platicar con usted si lo tiene bien. Muy bien, y no es solo de la Ciudad de México, acuérdese, viva donde viva esto, la afecta. Y yo por eso les decía, la Ciudad de México hay en varias entidades del país, por eso vamos a hacer un recuento el próximo lunes. Un gusto saludarla, buenas tardes. Un abrazo. Gracias.